Yo siempre digo que con él tuve los mejores años de baloncesto, por una parte en Valladolid, por los tres años que estuvimos, escalonando desde la LEP a CB y entrar a Copa del Rey, y luego aquí, esa cuarta temporada que coincido con él, tiene algo diferente, tiene algo diferente, él es capaz de, a un jugador con un potencial de 8 sobre 10, primero hacerle creer que tiene 10 sobre 10, darle las herramientas y brindarle recursos para que ese 8 llegue al 10, y realmente consigue que sus equipos y sus jugadores a nivel individual lleguen a un nivel que a lo mejor ellos mismos desconocían, él va un paso o dos pasos por delante del resto de los jugadores, por el resto del equipo, tiene muy buena capacidad de planificación, tiene muy buena capacidad de hacerte eso, de convencerte para defender una ideología de juego, para defender una manera de jugar, de plantarte cada día, entrenar, que realmente es.